Bienvenidos a un nuevo vlog Bueno, bienvenidos Después de navidades, ya estamos en febrero Todo un mes sin grabar vlogs Y aquí tenemos a un niño pequeñito Que ya no corre, o sea, ya no anda Corre, a ver, Michifush Michifush Johannes Viola Viola Todavía no hablo Pero se explico perfectamente lo que quiero ¿Qué quieres tú? ¿El chupe? ¿Tú qué quieres? ¿El chupe? Pero escúchame Di chupe 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 ¿Qué? ¿Cómo dices tú chupe? Chupe Esto sería más Lágrimas de cocodrilo Cuando no consigo lo que quiero Y además Si además desaparece lo que quiero Se me olvida Mi Bueno, pues ya estamos de vuelta Hoy estamos en febrero Y vienen a visitarnos Loida Y Aarón Vamos a hacer unos vídeos súper chulos ¿A que sí? Dile así que vamos a arreglarnos Hola Di hola Di hola No, no se toca Nos vamos a arreglar Nos vamos a vestir Y vamos a ir a comer A chino Que nos gusta el chino Dile, ¿nos gusta el chino? ¿A quién le gusta? A mí ¿A quién le gusta? A mí Él come ahora en casa Y luego le damos cosas de allí Que le encanta tomar uvas Y arroz con las manos También le damos pepino Y ahora se va a dedicar a abrirme los cajones Porque ha aprendido a tirar de De la manilla y abre el cajón Sobre todo el de abajo Ahí está Y esto es cepo Bueno, pues venga Vamos a arreglarnos Tú Deja eso Dile, me voy a vestir A Dios Bueno, pues aquí estamos Que vamos a ir al chino Y aquí está Lois Lois, di hola Hola Estamos en la no nevada Nevó ayer y ya no hay Así que ahora tenemos entre Una mezcolanza de Agua sucia Un pelín de hielo Una cosa muy extraña Así que voy a intentar no matarme Y llegar al coche Y nos vamos al chino a comer Que tenemos que mirar El menú del McDonald's Estoy tan emocionada Tú no estás emocionada Yo estoy súper emocionada Se lo estaba diciendo a mi madre En plan de Yo creo que no estoy tan emocionada La de ir al McDonald's Es mi vida Pues yo hace tiempo que no Como en el McDonald's Pues yo en el Hesburger En el Burger King Sí, pero en el McDonald's Hace muchísimo No, pues yo es que en el Burger King Yo creo que es que no Como no vivo No estoy en Helsinki No como allí Así que nada Bueno Pues vamos a continuar Aquí vamos andando Dando un paseo En la mitad de comidas Que siempre sirve Para hacer un poco de ejercicio Y aquí podéis ver Como los españoles Se están vestiendo Hasta las caputas Y todo Muy petado de ropa Pero estamos bien, ¿eh? Sí, sí Yo un poco más de sport Y más finés Como estilo finés La verdad es que no hace tanto frío Hace un poco aire húmedo Y aquí estamos haciendo un tour Alrededor de Industria de Puerto A ver cómo seguimos el día Cristina no nos acompaña No, es que tiene sueño todo el tiempo La pobre Continúa el flipi Creo que esta parte ya no se puede grabar Así que os dejo Hasta luego Aquí tenemos el grupo número 2 Que estamos viendo Simoz Estamos aquí en el sofá Viendo pasarelas Son vestidos más normalitos Pasarelas De vestidos de flamenca Porque Loida y yo Necesitamos algo de flamenca A ver A ver, estamos pensando en grabar un vídeo De diferencia entre españoles y finlandeses Y aquí mi prima quiere que nos pongamos Cosas blancas en la cabeza Para simular que somos rubios ¿Qué os parece? Los finlandeses Propuesta de perfil casi finlandés Los finlandeses tienen el pelo blanco Sí, sí, pero ese no parece que tienes pelo blanco Eso parece que tienes un... ¿Quieres un normal directamente? Tiene un toque de lina Pero eso es porque no le veis las orejas Espérate Se llevan mucho las pantillas y las cejas negras Ahora mismo ¿Ahora mejor? Totalmente Mucho menos musulmano Voy a presentar la segunda propuesta Porque ha cambiado radicalmente Segunda propuesta con pantillas de spray negras Oye, pues lo llevas mucho Se pone la raíz negra y el resto blanco Guapo Yo solo te digo que en tu reputación hoy Marca un antes y un después En ese vídeo Pues yo me veo muy fin esa, oye Sobre todo con las medias de torero ¿Vale? Bueno, sé, pues ya voy a decir La antesa con filo A ver Y mientras tanto Yohani ha decidido que se va a pasear por ahí Ahí está la propuesta de la tita y he dicho me pide en moto Me pide en moto Es presión muy española Mira, yo voy a hacer de persona anónima ¿De parte, eh? Cuando queremos una opinión neutra Esta es una opinión de una persona Que no vamos a decir si es paquilo o no Los cojones Bueno, estamos aquí hablando de diferencias culturales Socioculturales Bueno, pues entonces ya tenemos todas las escenas para el vídeo, ¿no? Yo creo que no Ascensor, embarazada, gol y ventana Cuando entran en tu casa al final te han reparado Versus cuando entran en España No, no, cuando invitas a uno y ponlo en tu casa Pues no lo saca nadie, vamos Me voy, pero si no te has comido el postre No, venga, nos vamos Un rato hablando ahí en el pasillo Venga, vámonos Otro 10 minutos hablando en el pasillo Es verdad, es como el recorrer de mi tía Al final ha pasado Desde que ha dicho la primera vez que me voy Hasta que realmente te has ido Ha podido pasar una hora y media Lo ha podido quitar y poner chávez como interés Un fin y dice Venga, me voy a ir ya que si no me voy Después de 5 horas Me voy a ir ya que si no me voy A ver, tú me avisas, eh Ya Hola, soy Carmen Leche Barrieta Y en el día de hoy os voy a enseñar mi nuevo tatuaje Sútil, cómico, pequeño, con significado Pequeño pero potente Como los perfumes con concentración Y sobre todo significa mucho para mí Es un tatuaje de souvenir Pero explica qué, hombre ¿El qué? Para los seguidores que no conocen a mi madre Tendríamos que hacer una review De 90 minutos larga Para explicaros quién es ese personaje Hay que poner un link aquí abajo Para enseñar un vídeo donde se aparece Es una persona que marcó un antes y un después En la vida de todos nosotros A ver, la catedral es la catedral de Burgos Mi madre es de Burgos Y entonces tiene la catedral que se la ha tatuado Déjame explicarlo de manera anónima Carmen vive en Olivares Pero es de la plaza de San Fernando de Burgos Del rey San Fernando Del rey San Fernando Y viene de una familia de estirpe pura burguesa No es verdad porque es Eche Barrieta, ¿no? Vale, que tiene más rameazo vasco Pero son gente que si los apuras Se tatúan la catedral No, ni Johanne, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Johanne? Dile, estos son mi papá y mi tito Que van a grabar un vídeo Pero qué osito Qué oses Mira, cómo hace el osito Oye, esta camisa me pega con este pantano Estamos en directo de la vida afuera Cristina, sin grabar Chicos, ¿creeis que la menstruación me pone 20 de semana? Preguntas de Oliva Estoy sin el aire y me lo siento No sé qué os lo hago ¿En serio? ¿Me pega o no? Está bien, Loida, que tampoco nadie te va a mirar eso No, pero si no es por eso Es que no sé si me la traigo porque no sabía si me la traigo Estilo ochentera, como de cadena Muy bonita ¿Te has puesto lo primero que has pillado? Es una camisa negra que no se distingue de nada Pero bueno Sí, pero con los pantalones Bueno, hoy vamos a grabar dos vídeos Uno, la diferencia entre españoles y finlandeses en reacciones En cosas de la vida diaria Y otro vamos a hacer la diferencia entre McDonald's y Hezburger Que Hezburger es como el McDonald's de aquí de Finlandia Y si llegamos a los 50.000 likes Oye, yo os digo una cosa Si esto en algún momento sube de categoría No os digo nada, eh Yo os lo digo todo Recomponemos el patrimonio histórico de nuestra piel Depende de vuestros likes chicos Así que no me detéis Eres un loco Bueno, este vídeo va a ser yo riendo todo el rato Pero bueno Vamos a vestirnos y salimos Bueno, pues ya hemos terminado de cenar Que acabamos de hacer el vídeo de Hezburger vs McDonald's Y para todas nuestras sorpresas Ha ganado Hezburger pero por goleada Así que nada Y se fue ya pasado a parte de cubatas De legendario Tiene Coca-Cola de no sé dónde Y legendario Coca-Cola de McDonald's Letras chicas en el vídeo Este producto no lo voy a adquirir en ningún Hezburger No, la verdad es que ha estado súper bien Yo me he divertido Yo no sé vosotros Pero hoy ha sido bastante divertido Recomendamos que la gente pruebe Hezburger Si están en Finlandia Porque tienen mucha más calidad Y mucha mejor combinación los productos Pues nada, no nos dan comisión No me dan nada O sea, esto me lo ha pagado Cristina Porque me invito a comer, ¿vale? Pero no... Hezburger cero Cristina todo Cristina todo, Hezburger cero Pero bueno Vamos a despedir de aquí el vídeo ya Y espero que os haya gustado Si es así Darle a like Y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo ¡Muy muy! ¡Muy muy! ¡Muy muy! ¡Muy! 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 ¡Muy!